¿Qué es ser actor? Pues no lo sé. Yo te puedo hablar de lo que significa ser actriz, que para nada es lo mismo que ser actor, nada que ver, de verdad. Porque te crees que es lo mismo pasarte descalza 12 horas con un vestido súper recortado que no te tapa ni el culo caminando por una carretera desierta en pleno invierno por exigencia del guión. Además, tienes la suerte de que ese día te viene la regla y tienes que estar cambiándote el tampón cada dos o tres horas detrás de un matorral. Porque para colmo, la productora, que es súper austera, ni siquiera tiene dinero para vestuario, te crees que va a tener un baño portátil. ¿A que no es ser lo mismo actor que actriz? Además, para rematarla, tienes que acabar en el agua metida en el agua hasta el cuello, al atardecer, con un frío de cojones. Porque por exigencias de dichoso guión, tu personaje acaba sumergido en el mar. Pero después de todo lo que has aguantado, como eres súper profesional o intentas serlo, acabas con una sonrisa de oreja a oreja como esta. Porque estás orgullosa de ti mismo. Porque eres actriz. Y eso es lo que hacemos. Vivir mil veces otra vida. De otras mujeres que no conoces. Pero que cuando las lees, cuando lees sus sentimientos, sus pensamientos, sus miedos, algo de ellas se agarra dentro de ti. Y ya no puedes vivir sin intentar ser ellas. Sin intentar vivir sus vidas. Mirar con sus ojos. Hablar con sus voces. Y eso me atrapa. Eso me hace seguir adelante. Ese sentimiento, esa verdad que coges prestada, hace que me haga sentir viva. Hace que mi vida valga la pena. Y sí, estas palabras no las he escrito yo. Hace unos días cuando empecé a leer este monólogo pensé, ya está el típico listillo que piensa que sabe lo que siente una mujer. Una mujer actriz. Pero cuando acabé de leerlo pensé, joder, qué cabrón. Me ha hecho reír, me ha hecho sufrir, y me ha hecho llorar. Pero lo peor de todo es que he sentido que era yo quien hablaba. Y así es. Como si de las palabras surgiera una melodía pegadiza que se funde con el latido de mi corazón. Y en mi interior empieza a sonar una voz extraña. Que no soy yo. Pero que de alguna extraña manera soy yo por unos instantes. Ese es el misterio. Es el misterio que me impulsa a seguir adelante. Aunque sobreviva con el sueldo de que a manera jornada continua en el típico bar de esquina cerca de la parada de metro del barrio donde vivo. Esa es la fuerza. Esa es la fuerza que me impulsa a levantarme cada día con la ilusión de hacer un nuevo casting. De prepararme un nuevo self-tape en casa. Aunque después desgaste mis zapatos sirviendo mesas. Aunque, ¿sabes? Prefiero fingir sonrisas mientras vendo cafés que el maltrato que sufría en la tienda de antes que en la que trabajaba. La encargada odiaba a todas las actrices. Alguien me dijo una vez que era una actriz frustrada que nunca tuvo éxito y acabó trabajando en esta tienda. Típico, ¿no? Pero bueno, volvamos a la cuestión. ¿Qué es ser actriz? Ser actriz es hacer cualquier locura que tu personaje quiera que haga. Como por ejemplo sacer esta bolsa y sin pensarlo dos veces cubrirte la cabeza a tu mía. y empezar a respirar fuerte porque sientes que te falta el aire y que el poco aire que te entra alben encima de tus pulmones hay agua casi no te caes y te sientes muy arrojada de que tienes niña. Hay que ir a la cabeza que te nase y No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Mira, Saya, descontrolado. Has sentido miedo. Pero de alguna más extraña manera. Ahora te sientes más viva que antes. Y eso será triste. Quizás... todos tenemos algún vacío que llenar en nuestras vidas. Queremos intentar cubrir los vacíos. Con trocitos de ellas. Nuestros personajes. Hace unos días leí una entrevista a una atriz. Que decía que era muy intenso. Que sus alegrías eran muy alegres. Y sus tristezas eran muy tristes. Yo creo que todos somos así en general. Todos somos un poco... muy incontrolables. Y por eso queremos ser ellas. Para intentar controlarlas. Trabajar con nuestra mente y controlar sus emociones. Es este este oficio. De eso va este oficio. Pero... Aunque también tienes que aprender a controlar tu mente. Porque este trabajo está lleno de incertidumbres y de rechazos y de nos. Tienes que aprender a controlar tus emociones. Como si no ibas a aguantar cuatro o cinco horas esperando para un casting que te has preparado durante días, meses. Y después volver a tu casa. Con esa frase clavada en tu cabeza. Y en tu corazón. Muchas gracias por venir. Pero buscamos otro perfil. Y tú piensas. ¿Cuál es mi perfil? Luego... Recuerdas por qué empezaste a estudiar teatro. Por qué quería ser actriz. Y entonces... piensas. Ojalá me esté viendo a Almodóvar. Y piense. Yo quiero a esa actriz en mi próxima película. Y tú te lo crees. ¿Por qué no? Ese es el sueño que te impulsa a seguir. Es así.